Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales del noveno grado, pero estén muy bien tomando en cuenta las medidas de seguridad de higiene para cuidar de su salud y por supuesto quedándote en casa. En esta ocasión vamos a compartir el tema magnitudes físicas parte 2. Les invito a que estén muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Les saluda la licenciada Maricel Isabel Cartagena, docente del área de ciencias naturales del centro de educación básica Enrique Ayala, de la aldea de San Lorenzo, municipio de Valladolid, departamento del Empir. Veamos las expectativas de logro. Diferenciar una magnitud escalar de una vectorial. Reconocer la importancia de las magnitudes escalares en la vida cotidiana. Recordemos, en la clase anterior vimos que las magnitudes físicas se clasificaban según varios criterios que son. Por su origen se clasifican en fundamentales y derivadas. Según su expresión matemática o por su naturaleza, las magnitudes se clasifican en escalares vectoriales tensoriales. Según su actividad se clasifican en extensivas e intensivas. Conteste las siguientes preguntas. ¿Qué son magnitudes escalares? ¿Qué son magnitudes vectoriales? Muy bien. ¿Qué observas en la imagen? Ajá. ¿Qué hora es? ¿Cuál es el desplazamiento de una hormiga? Aquí podemos observar que nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Desde dónde? ¿En qué dirección? ¿En qué sentido? ¿Hasta dónde? Esta es una magnitud vectorial. Magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan completamente definidas por un número y las unidades utilizadas por su medida. Esto es, las magnitudes escalares están representadas por el ente matemático más simple, por un número. Podemos decir que poseen un módulo, pero carecen de dirección. Su valor puede ser independiente del observador, por ejemplo, la masa, la longitud, la temperatura, la densidad, tiempo, etc. O depender de la posición, por ejemplo, la energía potencial. O estado de movimiento del observador, por ejemplo, la energía cinética. Ejemplos de magnitud escalares. Longitud, 5 metros. Masa, 3 kilogramos. Tiempo, 10 segundos. Las magnitudes vectoriales son aquellas que quedan caracterizadas por una cantidad, intensidad o módulo, una unidad, una dirección y un sentido. En un espacio euclidiano de no más de tres dimensiones, un vector se representa mediante un segmento orientado. Ejemplos de estas magnitudes son desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, intensidad luminosa, etc. ¿Qué observan en la imagen siguiente? Muy bien. Las magnitudes vectoriales tienen magnitud, dirección y sentido. Veamos los ejemplos de algunas magnitudes vectoriales. El desplazamiento, 40 kilómetros hacia el norte, la velocidad, 10 metros por segundo, el este, aceleración, 9.8 metros por segundo al cuadrado, al sur. Veamos la diferencia entre magnitud escalar y magnitud vectorial. Están definidas por cantidad, intensidad, módulo, representada por un número, unidad, dirección, sentido. Y el ejemplo. En la magnitud escalar. Si posee cantidad, intensidad, módulo, representada por un número. Si posee unidad, no posee sentido, ejemplo, 30 metros. Magnitud vectorial. Si posee cantidad, intensidad, módulo, representada por un número. Si posee unidad, si posee dirección, si posee sentido, ejemplo, 25 metros, 30 grados noreste. La aplicación de las cantidades escalares y vectoriales son muy importantes en la vida cotidiana. El mundo real es tridimensional. Así que gran cantidad de magnitudes del mundo real son vectoriales. Y los vectores son absolutamente necesarios para poder modelar matemáticamente la realidad. Tarea. Clasifique las magnitudes físicas siguientes, según sea de carácter vectorial o escalar. Presión, aceleración, potencia, mecánica, fuerza, velocidad, masa, trabajo. Y recuerde, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.